La verdad que estamos muy contentos porque esto es algo que nosotros nos hemos planteado como objetivo dentro de los 8 objetivos principales que teníamos, que le presentamos al Intendente a principio de año este era uno de los objetivos fundamentales y la verdad que estamos muy contentos más allá del foro para nosotros es todo un día de trabajo, digamos temprano nos hablamos con el Intendente donde Esteban Mirosky le va a poder explicar un poco lo que ellos implementaron en Bahía Blanca después con el Consejo Liberante también un poco así y bueno después el foro concretamente a las 3 de la tarde que es abierto al público, bueno que es un foro súper interesante porque el gobierno abierto básicamente para explicar en palabras simples lo que es, es un sistema de transparentación de la gestión pública, digamos, que no solamente, digamos, porque uno habla de transparencia en la gestión pública, ahí nomás se asocia con corrupción, no solamente es eso en beneficio digamos para poder prevenir algunos problemas que puede haber por ese sentido sino también que genera la participación, genera la colaboración, digamos, que busca herramientas que hoy tenemos disponibles como son las redes sociales, internet, como lo que es todas las herramientas nuevas que tienen que ver con las nuevas tecnologías para que haya más participación para que la gente se pueda sentir parte de la municipalidad y pueda opinar también casi en tiempo real hay varias herramientas que tienen que ver, bueno, que son herramientas sacadas del partido de la red por ejemplo de Buenos Aires que Bahía Blanca utiliza en este momento que son por ejemplo herramientas donde se consultan las ordenanzas, se consultan las leyes que nosotros hacemos, donde la gente puede dar su opinión, decir algo más allá que los sistemas tradicionales tienen herramientas, por ejemplo nosotros acá en el Consejo tenemos herramientas de la banca ciudadana donde el ciudadano puede venir y puede dar su opinión y hablar delante de todos los concejales son herramientas que no son accesibles para todo, digamos, tenés que disponer tiempo a la mañana tenés que también disponer de un cierto léxico, poder hablar, digamos, delante de personas y no poder tener nervios, entonces lo que tratan todos estos sistemas es que todo se vaya haciendo más simple para que la gente pueda participar y podamos mejorar la ciudad a poquito Tiene que ver también con aplicaciones, con sitios web, con esta apertura de los datos ¿Está muy lejos Río Tercero de eso, según lo que vos has visto, has estudiado o es algo que se podría realmente llevar adelante? No, por ejemplo, yo me llevé una grata sorpresa cuando empecé a comparar por ejemplo la apertura de datos que nosotros tenemos en los decretos municipales nosotros en los decretos municipales de becas, por ejemplo, ya tenemos la persona identificamos a las personas que reciben las becas que eso es interesante, en algunas ciudades no se pudo lograr en Bahía Blanca se logró en el principio, después lo tuvieron que sacar porque bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la legalidad digamos, detrás de todo eso, pero bueno, en Río Tercero ya existe hay cosas que se publican, lo que pasa es que es muy difícil encontrarlas vos entras a la página de gobierno abierto de la municipalidad de Bahía Blanca y enseguida ves los porcentajes de cómo se fue recaudando los impuestos de dónde se fueron recaudando los impuestos enseguida ves los porcentajes de dónde fueron las erogaciones o sea, dónde se gastó, en obra pública se fue gastando el 20% se fue gastando, digamos que eso también no solo es interesante sino ayuda un poco a que nosotros desde la gestión pública nos tratemos de hacer un poco más eficientes y tratar de trabajar un poco más porque estamos a la vista en Río Tercero hay cosas interesantes por ejemplo, Medio Ambiente Medio Ambiente están publicando algunos datos de las estaciones de monitoreo pero claro, es otra vez lo que te digo, entras a una solapita, a otra solapita y de ahí recién podés bajar un archivo y bueno, por eso también la elección de Bahía Blanca más allá que es un caso de éxito muy importante en Argentina es una ciudad muy parecida a Río Tercero donde tiene industrias químicas donde los análisis de los desechos líquidos o de las rías de Bahía Blanca se ponen online todo el tiempo es una ciudad parecida a Río Tercero si viene un poco más grande, muy parecida en cuanto a las características así que por eso nos parece un caso de éxito súper importante para copiar y para mejorar algunas cosas La invitación está hecha para periodistas por la mañana a la tarde el foro repetimos bien el día y los horarios Bueno, el día es el martes 10 del mes que viene los horarios, bueno, al día de mañana vamos a hacer una pequeña conferencia de prensa para que puedan ustedes sacarse sus dudas evacuar las dudas y el foro concretamente es a las 15 horas en paso a paso, que es Alberti 233, algo así bueno, ahí la idea es un foro muy pequeño digamos de una hora y media, una hora donde yo voy a exponer un poco cuál es nuestro proyecto para Río Tercero sin ser muy técnico, sin ser muy aburrido tratando de no ser muy aburrido y a Esteban va a contar un poco la experiencia que él tiene y qué es lo que cree que puede ser beneficioso para la ciudad tienen que inscribirse en una página que nosotros creamos para esto porque son con cupos limitados, es gratuito, pero es con cupos limitados que lo pueden buscar en Facebook si buscan en Facebook la página mía que es Concejal Alejandro Schwander está publicada ahí para poder inscribirse hacen clic ahí solamente, ponen su nombre y ya están con la entrada gratis ¿Habrá espacios para preguntas, para que la gente pueda compartir experiencias? Sí, la idea es un poco eso precisamente los gobiernos abiertos tienen como base fundamental la participación y la colaboración y queremos hacer eso también ¿Qué es lo que se puede hacer?